Recuerda, recuerda que vida tenemos solo una y esa no la podemos reemplazar, vive cada instante de esa, tu vida, regalando sonrisas, abrazos, bendiciones y si vas a llorar en tu vida, que esas lágrimas sean por cada meta cumplida y menos por tristezas, vive haciendo nuevos amigos, aprende para enseñar, arrepiéntete por lo que no has hecho, no por lo que hiciste y recuerda escuchar esa mano, bendiciones gente desde acá, desde Progreso en el Ecuador. Hola gente, que más, bueno salí a rodar hoy, hice unos 30 kilómetros hasta acá, este es el lugar que se llama Playas, que es donde está ya el mar, como pueden ver acá. Bueno, seguimos acá en Progreso gente, bueno hoy es de cumpleaños acá de nuestro amigo, de nuestro amigo Hamilton que está de cumple hoy, así que bueno vamos de cangrejada, bueno mi gente, entre las cosas que hacemos los viajeros, a algunos les toca hacer unas u otras cosas, bueno yo el día de hoy estoy laburando, bueno ya hace unos días, llevo laburando en este lugar, más conocido como Chongo, en el Ecuador o Night Club, así que bueno, hay que hacerle, bueno, estoy acá limpiando, limpiando las mesas, bueno no ha llegado gente, así que por eso aprovecho hacer este video, soy yo el que ayudo también a llevar las botellas a las mesas, son cosas que hacemos los viajeros también, todo lo que sirve para generar dinero y seguir el viaje, son experiencias, bendiciones gente. Bueno, buenos días gente, ¿cómo están? Bueno, acá saliendo el sol recién, van a ser las 7 de la mañana, estamos acá en Playas, con María Libertad, las empanaditas ya listas, vamos a ver cómo nos va, hay un evento de motociclismo, ven ahí la gente, tratan desde de la 1 de la mañana, yo andaba laburando en el Night Club, así que nos acostamos tipo, me acosté casi 2 de la mañana y me desperté 4, casi 5, si no estoy mal, la verdad no es ni que no me desperté, tratan si está despierto desde las 4, ya estaban friendo de empanadas y armando, entonces bueno, vamos a ver cómo nos va. Para la gente que siempre está diciendo cómo nosotros financiamos el viaje, pues de esta forma la financiamos, vendiendo empanadas, vendiendo papas rellenas, vendiendo cócteles en la playa, vendiendo artesanías, bueno hay infinidad de cosas para generar dinero, así que. Bueno, recién esto está comenzando, recién, recién, recién está llegando gente, acabó de llegar un motoclub de Harley Davidson de Highland 4, así que va a estar chévere, va a estar chévere, seguimos acá, condiciones gente, vamos a seguir mostrándoles más adelantito qué pasa con la venta. Bueno gente, nuestro amigo está acá, bueno yo también estoy sudando, eso es normal, eso es normal, eso acá sale todo en el viaje, bueno, recién acabamos de llegar, estuvimos caminando por toda la playa, porque pues esta zona es la de las motos, es la del evento, pero pues todavía no hay la gente que esperamos, así que nos fuimos a la playa, nos fuimos a vender, nos ha ido muy bien, todavía nos faltan algunas empanadas. Gente, como todo no es venta ni trabajo, así estemos cansados, bueno nos vamos a meter acá, a ver, están recién también medio organizando, acá es la llegada, y bueno ahí hay las casetas de los organizadores. Bueno gente, estamos acá en el par de sangría, fiesta brava, bueno nos ofrecieron acá un vasito de sangría, vamos a tomar, con este sol que está haciendo, de 10, seguimos disfrutando el evento, y bueno disfrutando también de lo que hacemos también, de trabajar y continuar el viaje, bendiciones gente, y bueno gente estamos parando un poquitito, cansados, acabamos de pasar acá por fiesta brava, que nos brindó otro traguito de, parece una sidra, es como un vino de frutas, y bueno pasamos acá al ladito que están, que están de W40, o bueno nos ofrecieron una pequeña muestra de lubricante, de limpiador, acá yo también tengo el otro sin que tengo la mano ocupada, y bueno, regalitos, regalitos, sirven, sirven, así que bueno seguimos disfrutando, cansados, sí, pero, 20 empanadas, ya casi acabamos, y la gente les ha gustado mucho, les han dicho que son muy ricas. Bueno hola gente, hay cosas de la ruta, cosas que pasan, la verdad no fue tan bien hoy en progreso, en progreso, en playas, vendiendo las empanadas y todo, pero regresando, viviendo hacia progreso, la motocicleta comenzó a presentar un ruido durísimo, no sé si es el cilindro, la verdad no quiero prenderla más, y tatán tatán, echamos dedo para ver si lo llevaba a un carro, bueno afortunadamente ahí nos llevó, lo llevó, así que voy a esperar a que venga a remolcarme con su moto y llegar a progreso. Ojalá no sea nada grave, ojalá sean solo las válvulas, porque la verdad, ahorita la verdad no estoy en muchas condiciones de gastar dinero. Son hachaques del viaje ya a la moto, como saben son dos años y medio de viaje, tiene sus cosas, sus cosas, o sea, tampoco le puedo pedir más a la moto, la verdad ha hecho muchísimo. Bueno, sigo insistiendo, no es aceite, como pueden ver, su aceite está en la medida correcta, así que, no sé, verdad hoy sí estoy un poquito triste por eso, estaba contento pero me puso triste ahora la moto, ahora no sé, toca esperar acá en la ruta a ver qué pasa, y bueno ya lo solucioné una vez, dos veces, tres veces, así que no será la última vez en solucionar una cosa, no sé qué más, sé lo que esperar, bueno gente, voy a esperar que pase un poquitito el viento, así que, bueno voy a esperar un rato que venga Tatán, chao gente.